Ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito. Qué divertido estuvo Pirámide Villalpano. Qué buena onda. No, Poncharello. Era de mis ídolos. Cómo no, yo también lo veía. Pero tú ya estabas grande. Yo era un chavito cuando veía a Poncharello. Yo también. Oye, pero llegó el momento musical de la noche y este momento es presentado por Miller Lite. Aquí está la gran cantante, Eli. Quintaro. Y me acobardo de pensar que no estés. Me lleno de miedo con tan solo imaginar. Se ennublan mis sueños y es porque no puedo vivir si no estás. Mi dulce amor. Cada caricia que recibo de tus manos. Es alimento que me llena mi vacío. Sentirte tan cerca me da fortaleza. Me quitas el frío. Me quitas el frío. Mi dulce amor. Me quitas el frío. Me quitas el frío. Me quitas el frío. De frío. Me quitas el 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 frío. Gracias a mi amigo. El botarga. El menonita. A Erick Estrada. A Virna Flores. Y sobre todo a este maravilloso público. Gracias. Nos vemos la próxima. ¡Ay, güey!